El gobernador del estado de Oaxaca, Gavino Cue Monteagudo, señaló que existen detalles mínimos para aclarar con el Magisterio Oaxaqueño respecto al pago de la Federación y el cambio de banco. Este martes 13 de enero del año en curso, mantuvo una reunión con la Comisión Política de la Sección 22 y la Secretaría de Gobernación para aclarar el tema de la boleta adicional de sus cheques. Lo que sucedió es que se arrancó el pago, a diferencia del pasado, el cheque iba aparejado de una boleta, de un talón, donde viene información que para las maestras y maestras es muy importante. Entonces, eso generó, primero, cierta sorpresa y preocupación. Y eso es todo. Lo que generó es también la idea de que en tanto no se corrigiera esto, no se cobrara. La gran mayoría de las maestras y maestros cobraron a quienes se les hicieron sus transferencias, como era en el pasado. Y se acordó en una reunión que yo tuve el sábado pasado con las maestras y maestros de la Comisión Política, tener una reunión que hoy vamos a tener a las seis de la tarde a gestión de un servidor ante la Secretaría de Gobernación, para que estos detalles se vayan puliendo con la Secretaría de Educación Pública y con la Secretaría de Hacienda. Por otra parte, destacó que el déficit en material, personal médico, plazas, entre otros puntos, que el Sindicato de Salud, sección 35, pide para que puedan levantar su paro de labores, pues en esta ocasión reconoció que existen atrasos por el crecimiento en infraestructura del sector salud y los últimos hospitales inaugurados que requieren de más personal y equipo. El problema es que ha crecido mucho la infraestructura. De hecho, yo no he querido concluir muchos hospitales porque mientras no tengamos el dinero para la operación, son elefantes blancos. La anterior administración se dedicó a hacer mucha obra y lamentablemente sin asegurar la cobertura para la operación de estos centros hospitalarios. Los que hemos inaugurado han implicado hacer algunas contrataciones y yo te diría que por la información que me dan, nosotros recibimos el sector salud con 500 millones de pesos hace cuatro años con un déficit, con 5 mil plazas no reconocidas. Hoy, merced a todas las gestiones en el Congreso, han jugado un papel muy importante. La Secretaría de Salud, estamos en un proceso de reconocimiento de esas plazas conocidas como plazas precarias, que son 5 mil, pero que tenemos algunas deudas con terceros, como es el propio Instituto Mexicano, el Issste, el Foviste y algunos terceros privados. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.